Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Eso! ¡Vamos a Bogotá! ¡Vamos a Bogotá! ¿De qué época eso, Moni? Adolescencia La original fue la adolescencia El merengue, ¿no? Claro, la adolescencia que comí pavo ¿Y la acaban a bailar? No, y era muy curioso porque me daban muchos nervios Iba a una fiesta y me daban nervios porque me sacaron a bailar Y no me sacaban a bailar Es rarísimo Lo que era la ley de la evasión No la ley de la atracción Era muy curioso, se sufrieron En esa época de eso, Mónica, cuando los hombres estaban a un lado Las mujeres al otro, había un chico que de pronto te gustaba Pero que le gustaba a tu amiga también Y él se acercaba Y uno decía Y a la vecina Se pedía esa transpirada Esa transpirada Pero yo en día de hermana tampoco la... ¿A lo poco? Bueno, por eso no peleaban Y amandita, don César ¿Usted la dejaban ir solita a las fiestas o tenía que ir con el hermano obligada? Iban ambas ¿Sí? ¿Cómo iban juntitas entonces? Sí, iban ambas Pero era duro para los permisos Y no aceptaban que los hermanos la acompañaban ¿Por qué? Porque eran muy responsables Ah, bueno No, es que los hermanos Los hermanos ya Tienen mucha distancia con nosotros Mi hermano siete años después Mi otro hermanito doce años después Entonces ya eran muy chiquitos Para llevarlo a compromiso Pero para que el papá nos diera permiso Teníamos que ir casi todas las del salón A pedirle permiso a mi papá Con el profesor Pero horrible Cuando apareces Césitar ¿Qué pasa en tu vida y en la de Chile? Como que se sienten desplazadas O era el hermanito hombre que estaban esperando ¿Cómo fue la reacción? Se vengan y se ríen ¿Fue terrible? Sí, sí, sí Porque cuida a su hermanito Haga del teter a su hermanito Mire a su hermanito si está arropado O sea, todo era su hermanito Y nosotras a veces queríamos De pronto hacer algo con las amigas Y mi mamá decía Si él no se duerme No pueden hacer nada Y llegamos a coger un péndulo Y es que hay que notizarlo Césitar, mire el péndulo Una gota de cloroformo Pues, que entre el hermanito César Bienvenido César Esta es la versión del hermanito Pues mira con quien llegó Ahí llegó mi acompañada Mi muñecas Bienvenidas ¿Cómo están? Hola ¿Cómo vemos todos por acá? ¿Cómo estás hermosa? Hola mi amor Hola Cami Césita ¿Cómo hacíamos en esa época Para aguantar este voltaje Estas dos señoritas? Yo estoy esperando que me desinnoticen ¿Qué hace clase? El Césitar más conocido como Techi El popular Techi Ahí está Pico Victoria Hola Pico Hola Y Cami Y Camila Qué linda Vamos a decir de Mónica como hermana En momentos difíciles En momentos de pronto que las cosas no andaban bien Ella siempre estuvo ahí No César Siempre ha sido un apoyo Y la familia ha sido el centro de su vida Siempre Moni Muy comprometida con la familia Yo recuerdo que A veces en el colegio yo no fue muy aplicado Y para mañana me adelanta el cuaderno Entonces me daban la una o dos de la mañana Y Mónica se despertaba Venga yo le termino de adelantar el cuaderno Esas eran las trasnochadas Es que se ha sido generosa Siempre Qué bella hermana Pero era Malacopiloto Sí ¿Por qué? Íbamos viajando de Bogotá a Málaga Y venía yo manejando Cuando pasábamos ¿Qué carretera? Perdón ¿Qué carretera? No, esa está alto Está mal Málaga Bucaramanga Sí está bien regular Pero No, Bogotá-Málaga Es muy buena carretera Estaba confundido Íbamos pasando por el páramo Y yo iba manejando Y empecé a sentir mucho frío Frío, frío Y entraba un viento Y yo miraba las rejillas Los vidrios Cuando me di cuenta de ella Al arroparse Con la rodilla Bajó el vidrio del lado de ella Del twingo moradito De la amenaza morada La amenaza morada Sí, el pocillo de loca Tiene el termostato alterado La mujer Uy, fue todo el páramo Con el vidrio abajo Congelados Pero ella no Porque ella iba bien arropadito Y tuvimos un viaje También Es muy buen conductor Mi hermano Es muy buen conductor Yo voy tranquila Siempre voy durbiendo Pero tuvimos un viaje Larguísimo Y el único CD que había Eran como de 400 éxitos De Chayanne Ay Se aprendieron Mi pirata soy yo Mi hermano Casi se va a la misma En un momento En tiempo de baño 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 Cami ¿Cómo es esa tía? Cuéntanos todo ¿Cómo es Mónica Como tía? Con sentidora Alcahueta ¿Te lleva a comer helado? Sí ¿Sí? ¿Chévere? Sí, es muy chévere ¿Qué es lo que más te gusta Esa tía? Pues que es mi comprometida Con la familia Y siempre Es muy amigable Y es muy generosa Sobre todo ¿Qué es lo que más te gusta ¿Y qué es lo que más te gusta? No, pues Nada Le gusta todo La belleza Todo le gusta Todo le gusta Claro, porque en determinado momento Moni Este Sí No viajaste tus hijos De pronto el fin de semana Estabas sacrificando tiempo Encontraste al mulato En buen momento Y ahí empezaron ustedes a decir Bueno La prioridad de la familia Todo el resto va bien El trabajo va Y ustedes tomaron decisiones radicales En pro de la unión familiar En determinado momento Sí De hecho Como no teníamos fines de semana Ni puentes A veces los niños Faltaban martes O miércoles Para podernos extender Un poquito más Y hacer viajes juntos Porque si no Pues era muy complicado Nosotros Siempre fuimos al revés De todo el mundo O sea, cuando Las personas comenzaban semana Nosotros comenzábamos el descanso Entonces Tenemos amigos para rumbear Los martes, por ejemplo Martes de karaoke Martes de karaoke Pero sí Tuvimos que Como cambiar La rutina Cuando mi papá y mi mamá Se vienen para Para Bogotá Porque ellos estaban en Málaga Se quedaron solitos Pero para nosotros Era muy difícil Viajar Es largo Entonces nos los trajimos Para acá Pero Pues era complicado Era Unas personas Que están acostumbrados A su negocio Al entorno Y llegar a Bogotá Pues no es tan fácil Pero creo que sí Ha sido Muy Muy lindo Poder estar Todos juntos Excepto mi hermano Que está en Brasil ¿Qué? ¿Un Brasil? Mi hermano está en Brasil Y está esperando Una bebé Ayer nos confirmó Que es una niña ¿Qué? Pues que nos cuente A todos la noticia Que nos cuente El hermano A ver qué fue lo que pasó Oscar, ¿qué hubo? Adelante Dos Cosquilla Oscarzinho Hola Moni Desde Brasil Te mandamos un super saludo Estamos muy orgullosos Por estos 16 años de trabajo Queremos desearte mucha suerte En esta nueva etapa de tu vida Te queremos mucho Y te esperamos pronto por acá Gaby, el bebé y yo Te mandamos muchos besos Chao Ahí está el hermano menor Y ya tiene un poco de acento Un poquillo de acento Ya tiene un poquillo Sí, Oscarinho Y hace 12 años Después de ustedes Fue sorpresivo Fue como que Ya estábamos Completos concesitas ¿Y qué? ¿Otro más? Además que mi mamá No podía tener más hijos Y ellos insistieron Pero ustedes lo querían Arrogarme Ya no más Vamos a hacerlo Compramos una lupa ¿Para qué? Para buscar el niño Ah, ok ¿Cómo iba a quedar la niña Sin pareja? Porque somos todos y dos Somos todos y dos Moni, fuiste muy maternal con Oscar Porque quedaba mucho tiempo El cuidado de ustedes también Y esa relación fue muy, muy linda Sí, a pesar de que yo no Viví mucho más concesitas Porque cuando me vine a estudiar Aquí a Bogotá Mi hermanito apenas entraba Primero de primaria Entonces yo con él no compartí tanto Creo que vinimos a compartir Ya mucho más cuando Cuando ya crecimos Creo que ha sido una norma También en la casa Recuerdo cuando llegué aquí a Bogotá Que para mí fue muy duro Porque encontrarme con una ciudad Estaba lloviendo muchísimo La temperatura en la universidad Me quedaba muy lejos Y llamé a mi papá y a mi mamá Y les dije No, ¿saben qué? Yo no puedo Con esta ciudad no puedo Es muy difícil No, señora Se queda Acá no, venga Ya nos hizo gastar la plata Eso era sin anestesia Les tocó quedarse Y hoy lo agradezco realmente Porque sí Porque hay que hacer futuro Y hay que crear un camino De esa manera O sea, enfrentándose uno Realmente a estos retos Ellos no estaban compañitos De agua tibia Son santandereanos Se queda a punto Chao No vamos a la mesa de diálogo No No había mesa de negociación Pero los papás Se quedaron tan orgullosos De Niel Málaga Que ahorita mismo Nos van a contar Qué sentían Al empezar a verte triunfar A verte Escucharte en la radio A verte en la televisión Yo le mandaba los cassettes ¿De los audios de las radios? Y ustedes que decían La mía está triunfando Mi joven Y tenemos un cassette De Marcelo y ¿Ah, cuando me entrevistó? Eso hay que guardarlo Hay un cassette que apareció Mucho tiempo Tenemos el audio De esa entrevista ¿Sí? Ay, no, me dice que es tan vieja Que es tan vieja Que se enredó la cinta Fue en el 93 Marcelo llegó a Neiva Como un Una superestrella Dame más, dame más ¿Cómo llegué? ¿Cuántas abuelas Estaban en el aeropuerto? ¿Con abuelas hoy? Hoy abuelas, sí Pero De verdad Fui a un restaurante Después de ver la entrevista Y todo esto Y Marcelo sacaba una mano Por la ventana A lo Michael Jackson Y la niña grita Es que a mí no me creen Yo lo corroboro Yo lo ratifico ¿Y en qué momento? Todo, todo, todo cambió Todo cambió No, todo mejoró Ahorita mire cómo estoy Todo evolucionó Todo evolucionó Y teníamos por ahí El que se apareció De la entrevista Y la foto Atención Hay una foto ¿Qué pasó? Noticia de última hora Sí Sí Dígalo señor Yair más música ¿Qué está pasando? Somos tendencia nacional Nacional Gracias Gracias a Moni Gracias a tu Colombia Colombia te ama Colombia te dé las gracias Y no, pues tenemos que decir en este momento Gracias por supuesto A doña Amandita A don César A César Por regalarnos a esta mujer tantos años Por prestárnosla Porque nos ha hecho felices Por inyectar esos principios Esos valores Ese ejemplo de espiritualidad De buena onda No somos perfectos Pero si alguien hay Aquí que pone una onda bonita Una onda chévere Es Mónica Hernández Y se los queremos agradecer A Amandita y César No Porque es por ellos, ¿no? Claro Por ellos estamos aquí Por ese granito de arena Yo quiero agradecerle a City TV Por la oportunidad que le dio a ella Y se la cuento durante 16 años Que eso es bastante para nosotros Y nos sentimos muy orgullosos de ella Gracias ¡Bravísimo! ¡Para la familia! ¡Qué Mónica Hernández! Me faltó mi cuyada, ya mis Ya mire dónde quedó Los nervios También es una belleza Y muchas gracias A mi familia es mi orgullo más grande Yo sé De verdad que Qué bonitos regalos Hoy he estado muy emocionada Y esto es parte fundamental De mi vida Me falta todavía Espérate ¡Uy, Dios mío! Sí, hay más Tente durito, tente durito Agárrate a la silla Prepara los Kleenex Porque quedamos en... ¡Punta! Y las emociones continúan Mi querido Yair